Chavalos, venimos a la carretera Mochistopo por unos ostiones con Juan Ostiones, miren, eh. Señora, buenos días. Hola, buenas. Oiga, ¿nos puede preparar un vasito de ostión, por favor? Sí, aquí está un vasito. Ah, mire, ya tiene listo el vasito con la verdura. ¿Y la bolsita de ostiones? Es esta. Es esa, ok. Miren, chavos, estos ostiones la señora no los va a abrir de momento, pero ¿se los acaban de abrir, señora? Sí, señor, Juan Ostiones. Ah, sí. A ver, échese algo. Es esta. Ok. Están nuevecitos. Nuevecitos, nuevecitos. Ahí le va a tirar el juguito, entonces. Sí, nuevecitos. Ok. Ya se le echa un poquito de jugo de camarón. ¿Tiene juguito de camarón aquí? Sí. Ándale. Un poquito de clamato. Tantito clamato también. Ok. ¿Cuánto vale el vasito ese, señora? 80. ¿80 pesitos? Ya con pata, ya 90. Ah, pues yo lo quiero con patitas. Acá están las almejas, miren, muchachos. ¿Serán almejas o serán patas, señora? Para toda la gente. Es almeja negra. Almeja negra, bueno, entonces no son patas. ¿Cuántas almejitas le pone? Unas, seis patas. No, pues ya siempre son muchas. Ya son muchas. Qué buen llovidón pegó ahorita aquí, ¿no? Miren, chavalos, andamos aquí en la carretera Mochistopo y está este negocio que se llama Mariscos Juanos Tiones, carnalito. Para levantar presión. Para levantar el ánimo. Para levantar el ánimo. La güerita le dicen ustedes. Ah, pues aquí con la güerita, miren, van a venir y van a pedir sus almejitas que ya las tienen abiertas. La señora las abre diferente. Les hace un hoyito y saca toda la pieza completa. La bolita. La bolita. Y está dejando aquí las agallas. O sea, nomás le quita el puro cuerpo. El puro cuerpecito. Ándele. Porque nosotros somos más atascados. Nosotros las partimos por la mitad y con todo y agallas va para adentro. No, esa es la pura bolita. La pura bolita, ¿verdad? Sí. Le eche el juguito a la sangre, ¿no? Sí, eche el juguito a la sangre porque le va a dar el sabor diferente. Ah, y después va picadito. Picadito. Órale, órale. Órale, qué diferente, qué diferente es el rollo. Y sabe que no me había tocado ver a nadie aquí local que abriera las patas de esa manera. Las almejillas. Sí, así debe ser. Así debe ser, es la manera correcta. Ándale. Salsa de soya. Salsa china. Salsa china. Y ahí están listas. A ver, échame para acá el vasito. Listo. Con una salsita. Mira, carnalito. ¿Quieres probarlo tú o quieres que lo pruebe yo? Pues como tú quieres, ya le lo pruebo yo. Dale. Mira, la señora hace una salsita especial. ¿Va, señora? A ver. Mira, ahí está, mira. Esta salsita, ¿qué tiene, señora? Es una preparada. Un montón de chile tiene, va. Sí, de leche al limón. Limoncito. Mira, Fred. Se me antojó, pero con una patita en la conchita. Ah, sí, en la conchita. En la conchita. Pues abra una, pues ya qué. Ya estamos entrados. Abra una almejita ahí. Así como las abre usted. Ándele, mira. Le hace un hoyito. Bien, Abel. Bien, la señora. Listo. Ahí está, mira, carnalito. Esa se va a ir entera. Ahí me la pusieron en un patito. Ahí te va. Oye. Mira. Esta está enterita, enterita. Mira, a esta no le quitaron nada. Y trae su limoncito, mira. La gente se asusta porque se van las semillas de limón. Plebes, ya ahí ya no sabe a nada de limón. La semilla ya no sabe a nada, miren. Vamos a ver la salsita esa. La vamos a poner mucho porque... Está muy buena. Está buena. Está bien fresco. Está bien enchilosa, señora. Está bien enchilosa. Pero está muy buena. Pero bien enchilosa. Miren, plebes, los ostioncitos. Son de mangle. Estos ostiones, nos dice la señora, que son ostiones de mangle. Son ostiones de mangle. Tienen buen sabor. Tienen mejor sabor que cualquier otro, el de mangle. Porque tienen sal. Tienen sal, porque tienen... Ah, ya tienen su salecita. Entonces, miren. Ahí está, ostioncito. Está muy fresco. Se me hizo dulce por la enchilosa de la salsa. Pero, pues, le vamos a poner salsita también, miren. Salsita. A ver. Mira. Mira, carnalito. La bolsita esa vale 80 pesos. Y trae más de 30 ostiones, miren. Son un montón de ostiones, porque normalmente la docena vale 50 o para arriba. Mira. ¿Quieres probarlo, carnalito? A ver. Ahí te va. Hombre, se me hizo agua a la boca. Se te hizo agua a la boca. Pues, mientras no se te haga agua, ¿agua a la cola va, señora? Pues, están bien peligrosos tus ostiones. Sí, están peligrosos los ostiones. Oye, carnal. Échale las salsitas, mira. Allá hay en la mesa. Salsitas morenas. Yo lo probé así, naturalito, para que se me quitara lo enchilado. Lo enchilado. Pero, para la gente que nos ve de otros lados. Este, aquí en la carretera Mochis-Topo. Pues, de aquí de los Mochis a Topo lo van. Pues, es muy común encontrarte puestecitos como estos. Que venden vasitos de ostiones. Que venden campechanas, tostadas de calva. O un montón de lo que va habiendo. Coquitos, etc. Entonces, mientras te mueves allá al puerto. Pues, ya te vas comiendo por el camino tu vasito de ostiones. Y más ahorita que se antoja bastante porque está nubladito. Acaba de pegarnos un llovidón. Un llovidón. Y este, y... A ver, carnalito. Y como que nubladito se antoja más. De reverso hasta la IVA, carnalito. Hombre, está peligroso. Mira, enséñale las ostiones a la raza ahí. Mira, enséñale las ostiones. Sácalos ahí. Vamos a contarlos. Cuéntanos. Uno, dos. No, así. No, así son. Fácil, más de 30. Mira, más de 30. 80 pesitos. Baratitos. Nada más que si se vienen los días, lunes, martes, miércoles y jueves. No hay. No vengo porque no, ahorita vengo de viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Aquí encontramos a la señora güerita. La güerita. Ándale, pues muchas gracias señora. Gracias.